Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por la gran acogida que hemos tenido con nuestra invitación al viaje a Bolivia. Estamos muy felices de poderlo recibir con nosotros, para nosotros es una gran bendición, precisamente porque también es importante tener presente que este proceso no es solo para nosotros como seres individuales y ni siquiera solo para nuestro linaje, sino para toda la humanidad. Vamos a hacer un profundo trabajo de sanación con la Madre Tierra, para que haya una sanación con la Madre, Madre Tierra, Madre personal, relaciones. Entonces, todo ese proceso también quería contarles que lo vamos a hacer a través de rituales, meditaciones, vamos a hacer canalizaciones, vamos a hacer ceremonias ancestrales, vamos a trabajar con la medicina del Yajé dos días para los que en su corazón sientan que puede ser una posibilidad de impulso. Vamos a hacer danzas, cantos, vamos a conectarnos con las plantas medicinales para hacernos baños, vapores, va a hacer un proceso de profunda introspección. Y esto es muy importante que lo tengamos presente porque incluso vamos a hacer rituales de preparación antes del viaje, estableciendo nuestro propósito personal, pero también nuestro propósito con la Madre Tierra, con la humanidad, con todo cuanto existe, con el universo. Para eso entonces también, debido a la cantidad de preguntas que nos han hecho creer... Música 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 Música